Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Granjas Carros de México realizó su primer envío de carne de cerdo hacia Perinam, bajo la marca Altozano desde su planta TIP en Oriental Puebla. Adicionalmente, y por la parte de su compromiso como empresa socialmente responsable, ejecutó su campaña de reforestación 2022, sembrando 3.000 especies de piñones. Una corte estadounidense declaró como no culpables a dos activistas, que en 2017 rompieron en una granja de cerdos pertenecientes a la firma Smithfield Foods y robaron dos lechones. Jim Monroe, directivo de la empresa, lamentó que el resultado pueda alentar a más vandalismo en la industria. Se realizó en Cancún la Convención Anual de la Infarvet, edición que marcó el regreso de este foro al formato presencial. Directivos y representantes de diversos laboratorios nacionales y multinacionales, funcionarios federales, el Poder Legislativo y líderes del sector pecuario coincidieron en la importancia de hacer un esfuerzo multisectorial por salvaguardar la sanidad animal y humana, haciendo eco del concepto una sola salud y la necesidad de no dejar de lado el trabajo que hacen en el Senacica y la Cofepris. La Comisión Europea proyectó que para el cierre del año la producción de carne de cerdo en el bloque caerá alrededor de 5% versus 2021, principalmente por los efectos de la fiebre porcina africana en su territorio. La Asociación Brasileña de Proteína Animal reportó que hasta septiembre las exportaciones de carne de cerdo del país sudamericano continuaron a la baja, al ser menores en 5% en comparación con el mismo periodo del 2021. Muchas gracias por acompañarnos en las redes del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.